¡Noooo! ¿Cómo lo derrotamos? ¡Ahí está! ¡Muere, estúpido! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Misil! ¡Lánzale! ¡Muere, Oxide! ¡Ve a Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un cohete para Oxide! ¡Otro cohete para Oxide! ¡Otro cohete para Oxide! ¡Aaah! Ya Globo se rebote en nuevo modo Parti con Coco Globo Así que es perfecto Arma tu grupo, ya lo armé Vamos a vencer a Oxide gente ¡No me defrauden! A Oxide le gusta lanzar minas Cuando se sienta amenazado ¿Qué? Un argentino diría ¡Mujeres! Cuando se siente amenazado las lanza Sin razón aparente ¡Globos de rebote! ¡Vamos allá! Vamos, hay que derrotar hasta el jefe ¡Oleada 1! ¡A demostrar! ¡Dos! ¡Uno! ¡A rebotar! ¡Vamos a rebotar en todo caso! Cinco globos normales ¡Wow! ¡Ve que guapo! ¿Qué? Vean, vean a la derecha Ahora tenemos que romper Globos pequeñísimos Esto es acá O sea, hay que elegir Los tipos de globo Que te indican en la parte derecha Superior Ahora... Globos pequeños, globos normales Y dados también ¿Ya ven los dados? O cubos de hielo No se que sean esas cosas Vamos rápido Bien, faltan los globos pequeños ¿Dónde están los globos pequeños? ¡Están ahí! Tres estrellas Ah, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Dream Team? ¿Tarque era una estúpula pegada a mí? ¡Vamos allá! Dos globos de música ¿Y pirámides? ¿Estas cosas? Ok ¡Ay! ¿Quién me nerfó? ¿Quién fue el estúpido? ¿Quién me quitó del globo? Ok, ¿qué falta? Ahí está, ahí está, ahí está Lo de la música Ahí voy No, me robó la esto Ahora globos pequeños Y también pirámides Ok, aquí, pirámides Globos pequeños Uno más Ya está todo Ahora pirámides otra vez ¿Cómo que nos acaba el tiempo? No me puedes fallar Uno Ya nos falta una pirámide Perfecto Perfecto chicos, perfecto La primera no lo creo Ok, ok, ok Trasera oleada Ahora son estrellas también ¿Dónde están las estrellas? Ahí están las estrellas Ahí voy Ahí voy ¿Qué? ¿Ya las activaron? Dios mío, me están robando Ok, notas musicales Y también hay ¡No! ¡Era mío! ¿Qué más? ¿Qué más? Requerimos dados Y donas ¿Dónde hay donas? ¡Acá hay donas! Bien Globos pequeños Y estrellas ¡No! Ahí está El globo pequeño Don't go Por él Da terrible Me mandé un pekeratos Épicamente Vean Mario Con Tauna Tauna está demostrando Bastante Una estrella Aquí hay que desbloquear El jefe también Vamos allá Vamos allá Corre Mío ¡Uy TNT! Si explota muero A ver ¡No! Bueno, sí morí Pero no me quites El globo ¡No hay globos! ¿Qué es esto? ¡No! Pero equipo estúpido Me deja sin forma De volver arriba Ok, ok Ya he vuelto Pero ¿Dónde están las cosas? No las veo ¡No! ¡Otra vez! ¡Es que hago nada! Ok, ok, ok Ya vi Ya vi Esto, esto, esto Esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí ¡Listo! Ya aporté, chicos Ya aporté Ya aporté Ya aporté ¿Cómo que vamos a perder? No me lo puedo creer ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Te dejas robar mi tiempo! ¡Es que esa católica me roba todo! ¡Aléjate de mí! ¡Una TNT! ¡Esa TNT es mía! Esto es Quizás Mi peor gameplay de la historia Estoy casi último Estoy último, en verdad Bueno, se viene el Oxide Vamos, Oxide Hay que se ríe de mí Manco, no es la siguiente ¿Cómo la derrotamos? ¡Ahí está! ¡Muere, estúpido! ¡Ay! Ah, hay misiles a los lados Y está que Y está que Y está que se baja Algunos objetos de rebote Eso Eso es malo, ¿no? No veo más misiles Y tampoco veo relojes ¡Ahí está! ¡Misil! ¡Lánzale! ¡Muere, Oxide! ¡Reloj! ¡No, no llego! ¡Misil! ¡Misil! ¡Rápido! ¡Reloj, reloj para el team! ¡Reloj para el team! ¡Reloj para el team! ¡Reloj para el team! ¡Ya está! ¡Le ganamos, chicos! ¡No hay falta! ¡No falta nada! ¡Ya no veo nada! ¡Listo! A la primera Pero jugando horrible Pero a la primera, gente A la primera No puede ser ¡Qué mal he jugado! Pero victoria es victoria Globos de rebote Con Cat Bat Ahora sí No, venga ese Cortex Está enfermo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que es un nivel O minijuego del aire Hay que ser Un Héroe O campeón Del aire ¡Vean, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los pequeñísimos ¿Dónde están los pequeños? ¿Dónde están los pequeños? ¡Ahí están los pequeños! ¡Ey! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Los pequeños? ¡Los pequeños para mí! ¡Cuatro estrellas! ¡Bien, bien, bien, chicos! ¡Bien, bien! Vamos, Tevi Tú puedes Ok Vamos ahora por ¿Por qué? Por esto Ah, yo eso lo hicieron Es que lo hacen tan rápido Que no me dan tiempo a mí A hacerlo Ok, aquí, aquí Esto es mío Esto es mío Esto es mío Ok Globos pequeños ¡No! ¡Te vi! ¡Te vi caer! ¡Ay! Yo también me caigo Ok, ya está Ahora Perfecto Por el dado Ah, no Es por esto ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Cuatro estrellas otra vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que cada uno tenga cierta zona Es verdad Algún día un equipo Que esté coordinado por chat de voz y eso Podría hacer todo perfecto Coordinadito ¡Eh, rebota! Listo ¿Ahora? Los dados No, al dado Ok ¿Ahora qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Los juegos pequeños Los pequeños ¿Y cuántas estrellas? ¿No, no, qué hice? ¿Cuántas estrellas? ¿Dónde hay estrellas? ¡Estrellas! Allá los equipos Están lejísimos Ok, ok No está mal, está mal, está mal, está mal Voy a cuatro globos Y TNTs Globos normales Ojo TNT Dado ¿Dónde están los dados? Están lejísimos Ah, faltan los gestos de jefe también, ¿verdad? Las cosas de jefe Tengo uno Ahí está el otro, ahí está el otro Ya había el otro, ya había el otro El reloj ¿Dónde hay reloj? ¡No! ¿Cómo te caes siendo volador? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más? ¿Qué más? Estrellas, estrellas, estrellas Estrellas y dados, estrellas y dados Estrellas y dados Estrellas y dados ¿Dados? ¿TNTs? ¿Qué más? Ok Ok, ok Vamos muy bien, chicos Ajustando, pero Demostrando Vamos, Oxide Tienes que caer A rebotar, a rebotar, a rebotar, a rebotar Hay que, recuerden Hay que activar los cohetes Un cohetes para Oxide Otro cohetes para Oxide Otro cohetes para Oxide ¡Ah! ¡Me disparó! ¿Cómo que se acaba el tiempo? ¡No! Misil, misil Cae, 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 cae Aquí hay otro misil ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muchachos! Se les acabó el tiempo ¡Misil! 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 ¡No llegué! Pero no importa La estrella Ahora sí, chicos Ahora sí Vean, sacamos dos estrellas ¡Misil! 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 ¡Misil!